Hola, sí Y yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono en WhatsApp Y un día se descuidó de una conversación Supe que me engañaba con otro amor por el WhatsApp Por culpa del WhatsApp ella me abandona El otro se enamoró Por culpa del WhatsApp ella me abandona El otro se enamoró Es cara Mueva, mueva, mueva La soltera A ver todo el mundo El pasito Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y esa cumbia Mueva, mueva, mueva Oye, en esa cintura Y andamos todos Y yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono en WhatsApp Y un día se descuidó de una conversación Supe que me trampeaba con otro amor por el WhatsApp Los he invitado Por culpa del WhatsApp ella me abandona El otro se enamoró El otro se enamoró Y ahora solita Por culpa del WhatsApp Chino Ella me abandona El otro se enamoró Es cara La palma Maldito 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 Celular Señor Lo que quería Oye, razón Oye, oye, Don Osvaldo Maldito Ahí está Oye, Maldito Gantamos dos Maldito Dازm Cabas Cabas T score Le mandaba El otro Quierヤ Con un mensajito De amor Ella me cambio Por otro amor Por culpa del WhatsApp Ella me abandonó El otro se enamoró Por culpa del whatsapp Ella me abandono Y otro se enamoro La gente de Valle Grande Eso Arriba, arriba Cumbia Eso Video Magia Studios Con carisma Eso El rapacito Donde están las manos arriba Donde están las manos arriba Y donde están las manos arriba Que suene, que suene, que suene la vanilla Esa, esa, esa Cumbia Y la palma, la palma, la palma Arriba, arriba Las palmas arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, los Juanitos Arriba, arriba Arriba ¡Gracias!